Buenos días, Luis Caldo de Ollentes, muy buenos días. Quisiera ponerle este audio de esta respuesta a la pregunta de Noticias RCR en las últimas horas sobre la constituyente. José Manuel Acevedo le pregunta al presidente sobre los vehículos de la constituyente y quiero escuchar su respuesta y quiero escuchar, doctor Charly, lo que usted piensa al respecto. Escuchamos. La constitución establece las vías del poder constituyente. El poder constituyente no se convoca. Es el pueblo al que se convoca el mismo para decidir sobre aspectos fundamentales del país. Ese es el poder constituyente. Yo pienso que el poder constituyente ya arrancó. O sea que tenemos una población que cada vez más decide tomar decisiones. Decide. No es una redundancia. Cada vez más un pueblo no que protesta, sino que decide. Y eso debe terminar en un instrumento de aplicación constitucional como tal como la constitución del 90. Doctor Charly, ¿qué le dice esa respuesta al presidente? Pues que está equivocado, Luis Carlos. Está equivocado en el sentido de que el constituyente, en los términos de la constitución del año 91, sí se convoca. Y lo convoca el Congreso de la República, que es el representante del pueblo. El constituyente primario, que es una idea teórica, es un constituyente que no tiene reglas. Y si recordamos el constituyente del año 91, si bien es cierto que no fue a través del Congreso de la República una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que avalúa el procedimiento. Cualquier convocatoria que se haga bajo los términos de la constitución del 91 debe ser hecha de acuerdo a las normas y hay un juez que controla que esas normas se cumplen, que en este caso sería la Corte Constitucional. Yo creo que si el presidente sigue por ese camino, se va a encontrar con decisiones de la Corte Constitucional o del Consejo de Estado que anulen cualquier convocatoria que no se ajuste a la Constitución. Doctor Charrín, entonces, para que lo entendamos todos, el presidente cree equivocadamente que no tiene que seguir lo establecido por la Constitución del 91, que dejó de manera explícita el proceso constituyente y asegura que está vigente la manera en que se convocó la constituyente en el 91, que permite que a través de una papeleta y una salida masiva de la gente se apruebe el paso a la constituyente sin mayor proceso adicional, tal y como lo establece la Constitución del 91. ¿Es así? Sí, en mi opinión estoy equivocado, como le dijo Luis Carlos. El pueblo no se convoca autónomamente. Al pueblo lo convocan de acuerdo a unas reglas establecidas el Congreso de la República. Y, en todo caso, hay un juez que se pronuncia sobre el procedimiento para garantizar que se ajuste a la Constitución. Si no se hace así, pues el controlador de la Constitución lo deja sin efectos. Doctor Charrín, buenos días. Los saludos a William Calderón. Está pasando, es decir, además de esa equivocación que usted pone en evidencia, la lectura que uno podría darles es que está el presidente pasando por encima de la institucionalidad cuando asegura que ya la constituyente arrancó. Y, de ser así, ¿qué le correspondería hacer al Congreso de la República ante esta declaración? No, William, si me permite. Lo que está diciendo, la pregunta es, ¿esto que propone el presidente es anticonstitucional? William, buenos días. Sí, es inconstitucional. Para mí me parece que el presidente tiene una idea equivocada de pueblo. Él cree que el pueblo son las bases que simpatizan con él y que los demás pertenecemos a un grupo diferente. El pueblo es la totalidad de la sociedad colombiana existente, que ya se manifestó de acuerdo a una Constitución y ya dijo cómo funciona el poder constituyente, que son las tres vías establecidas en la Constitución del año 91. Bueno, explorar cualquier otra alternativa es una alternativa inconstitucional o es salirse de la Constitución del 91, desconocer sus reglas. Es quebrantarla porque la Constitución, que él juró que cumpliría, establece cómo se reforma la Constitución. Doctor Charri, pero entonces, si está claro que no hay ningún otro mecanismo constitucional ilegal para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, que la que ya conocemos, que es el Congreso, la revisión de la Corte, 13 millones de votos para poder llamar a esa Asamblea, ¿cuál sería un mecanismo extraconstitucional al que podría llegar el presidente Petro? ¿Un decreto, una conmoción interior? ¿Cuál podría ser ese camino? Bueno, cuando se evoca el constituyente del año 91, allí se convocó mediante un decreto de estado de sitio que, como mencionaba la Corte Suprema de Justicia, juez constitucional de la época, lo declaró ajustado a la Constitución por razones extraordinarias. Aquí, acudir a una vía de ese estilo, un decreto de conmoción interior, un decreto de emergencia económica, tendría que pasar por el control de la Corte Constitucional y, en mi opinión, sería prácticamente imposible que resultara avalado porque la Constitución es muy clara en las reglas de reforma a la Carta. Ya. Doctor Charri, usted sabe que el año próximo el presidente Petro podría tener mayorías en la Corte Constitucional al nominar a los eventuales magistrados. Si él llegara a tener esa mayoría en la Corte Constitucional y dictara un decreto presidencial convocando a una constituyente y la Corte Constitucional se lo aprobara, entonces se saldría el presidente de la República con la suya, convocaría a una constituyente así? Bueno, desde el punto de vista teórico, si fuera así y la Corte lo avalara, significaría que el garante de la Constitución, que es el controlador, lo está autorizando y que encontró, digamos, una justificación o una vía que se ajusta a la Constitución. Pero estaríamos seguramente ante una situación que muchos censuraríamos, que es una Corte que le hace el juego a un gobierno y que busca tesis rebuscadas para, digamos, darle vía a su gobierno, que fue el que lo colocó en el órgano de control. Sería la cooptación de los órganos de control por parte del gobierno. William, lo que usted está diciendo es que el presidente nombra unos magistrados muñequito y que se van a dejar pasar por la faja la Constitución colombiana que dice explícitamente qué es lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer. Más grave aún. Más grave aún. Pero es que ya estaríamos, mejor dicho, en una autocracia. Colombia tiene que defender su institucionalidad. Exactamente. A como dé lugar. Exactamente. A como dé lugar. Estaríamos en una autocracia. Estaríamos en una autocracia. Es que no podemos pensar en ese escenario. Es que esto se tiene que caer ya. Esto que está proponiendo el presidente se tiene que caer ya. Eso constitucionalmente no tiene ni pies ni cabeza. Se tiene que caer ya. Claro. O justificaría incluso una investigación contra el presidente Petro, porque como bien lo advierte el doctor Charri, esto es inconstitucional. Claramente anticonstitucional. Doña Darcy Quinn tiene preguntas. Bueno, yo sí contarle al doctor Charri en ese escenario que se está planteando, donde el presidente, pues, digamos, hace esta convocatoria por encima de lo que dice la Constitución, por encima del Congreso de la República. ¿Qué se puede hacer? O sea, ¿cuál es el camino de los colombianos que no estén de acuerdo con esto? Es decir, ¿a dónde se puede acudir? ¿Qué medidas se puede tomar? Bueno, hasta el momento lo único que tenemos son declaraciones del presidente de la República. Que dicho sea de paso, es, digamos, el presidente que acude al micrófono a exponer sus tesis, que es donde él se siente cómodo, básicamente en la convocatoria, en las calles, en las plazas. No tenemos un acto jurídico, no hay un decreto, no hay una ley, no hay una resolución, que son los actos que generan efectos jurídicos. O sea, el presidente, para ejercer el poder, tiene que acudir a que su voluntad se manifieste en un instrumento jurídico, que en principio son los decretos presidenciales, que pueden tener distintos fundamentos y distintos efectos. Yo diría que jurídicamente no tenemos nada y que cuando vaya a instrumentar esa propuesta, pues empezarán a operar en los controles jurídicos, que básicamente son la Corte Constitucional para Decretos de Excepción y el Consejo de Estado para Decretos Ordinarios. Seis de la mañana, cincuenta y tres minutos, gravísimo, gravísimo lo que ha ocurrido en las últimas horas. Doctor Juan Manuel Charri, abogado constitucionalista, experto en el tema. Gracias por darnos unos minutos aquí en la FMDRCN, es usted muy amable, muy gentil. Es un gusto, feliz día para todos. Feliz día. Seis cincuenta y tres. Feliz día.